Frente Justicialista Noticias y Protagonistas Bueno, es la hora 8, 27 minutos en el territorio nacional de la República Argentina Estamos en esta mañana de la ciudad de Mar del Plata Vos sabés que ayer a consecuencia del siniestro En el que falleció Borja Aibar García, piloto de 34 años del Eurofighter Que había participado de la pasada militar en la celebración del 12 de octubre Allí en Madrid A través de una cuenta de Twitter Un militante de Esquerra Republicana Había hecho, digamos, una ironía No sé cómo definirlo Porque la verdad es una actitud tan patética Tan torpe Bueno, la cuestión es que la organización política Decidió suspender al militante Un señor que se llama Domingo Mir Que había tuiteado Para cuando los controles de alcoholemia en el aire Abrieron un expediente disciplinario a Domingo Mir Que ha dimitido el cargo que ejercía en la ejecutiva De Esquerra Republicana En la localidad del Hospitalet Bueno, lo tengo en línea José Luis Sáez Es el secretario adjunto De la Asociación de Técnicos Empleados de Protección y Seguridad de Aeronamnigación Sáez, buen día ¿Cómo le va? Hola, buen día ¿Cómo te va? Bien, bien Ustedes están planteando una situación De estado de alerta Al respecto de la cuestión Del tránsito aéreo Condiciones de trabajo de ustedes Y seguridad operacional ¿Esto tiene que ver con el incremento Del tráfico aéreo? ¿Tiene que ver con el incremento Del tráfico aéreo que se viene A consecuencia de las denominadas low cost? Cuéntenme cuál es el escenario Sí, exactamente Lo describiste muy bien No solo el incremento De los dos de mandar La avenida de más líneas aéreas Sino el estado actual De los equipamientos De las frecuencias De las antenas de radar De la cobertura De la falta de dotaciones De personal para cubrir Los puestos de trabajo Eso hace que Demande más carga laboral Más carga de trabajo Ahora en la actualidad Así que si le sumamos Esa cantidad de aeronaves Anunciadas que van a venir La cantidad de rutas Que se van a cubrir Nosotros vemos Que va a impactar Directamente En la carga de trabajo De todos los representados Ajá ¿Qué cantidad De controladores aéreos Tiene hoy La República Argentina? Aproximadamente 820 controladores Están en el puesto de trabajo En las distintas torres Y el centro de control de área Del país ¿Cómo se llega a ser Controlador aéreo? ¿Qué es lo que hay que hacer Para que haya más personal? Digamos ¿De dónde provienen ustedes? ¿Cómo se forman? Bueno Se forman en el En un centro de capacitación Que está en el CEISA La carrera dura Aproximadamente un año De ahí hasta la habilitación Pasa otro tiempo Muy importante Digamos Es bastante largo El proceso Hasta que se puedan habilitar Y puedan empezar A controlar Y No sé cuál era La otra pregunta Que me hiciste La pregunta que te hice Era justamente esto ¿Cómo se forman? ¿Cómo se accede A la carrera? ¿Y qué número Estivan ustedes Que estaría haciendo falta De recursos humanos Para estar Digamos En un rango Lógico Conforme a lo que serán Las nuevas Exigencias de trabajo? Bueno Eso lleva Todo un estudio O sea La demanda actual Este Hay 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 algunos Controladores Que están en proceso De habilitación Que eso iría Cubriendo algunos lugares Hay Hay lugares Donde Donde La dotación Que Que especulaban Hoy no es la que necesitaban Y A ver Nosotros Queremos acompañar Este proceso De De crecimiento De la aviación Estamos Somos Los primeros Interesados Pero necesitamos Que sea un crecimiento Responsable Digamos Primero hay que hacer un estudio Del impacto Que va a traer todo esto Es que Es un Un impacto Directamente En las operaciones Digamos Y Es muy variada Depende De los lugares Depende De A ver No están autorizadas Todas las rutas Que van a venir Todavía Este Han hecho Un dictamen Que por conveniencia Este Habilitarían Habilitarían 737 O 78 De cabotaje El resto De internacionales Pero La verdad Es que Eso Amérita Un análisis Profundo El impacto En cada lugar En cada aeropuerto Imagínate Que hay torres Donde Este Hay un solo operador En el control Hay torres Que Le falta Agua Digamos Un elemento Indefensable Este No tienen Los baños Acondicionados No tienen Baños Para el personal Femenino O sea Sabemos Que están Haciendo Están Haciendo Este Inversión Están Haciendo inversión En algunos aeropuertos Pero bueno Me parece Que Falta mucho Todavía Como para hablar De Tante De cantidad De cánsito Que se va A sumar Ahora No No me da la impresión Yo sigo mucho El tema No me da la impresión Que ese tránsito Se vaya a sumar Todo junto De un día Para otro Y además Va en general Sobre líneas Este Que en muchos casos Implican un servicio O dos servicios diarios ¿No? Sí Bueno Pero vos A ver Imagínate Si un aeropuerto Este Tiene Tiene hoy Ya la demanda De no contar Con frecuencias Con frecuencias Que Por ahí No tienen Ni siquiera El equipo Duplicado Como para Si se pone Fuera El servicio Reemplazarlo O no tenemos En algunos sectores Cobertura Porque las antenas De radar No funcionan O se caen Constantemente O tienen algún inconveniente Si hoy Tenemos Esos problemas Nosotros advertimos El problema mayor Que vamos a tener Cuando empiecen A En los próximos meses Irían Empezando Algunas De esas empresas Y aparte La demanda De pasajes A la línea Se cansa De anunciar Los récords Que tiene De pasajes Por vida Y la cantidad De frecuencias Que ya se sumaron De las líneas Actuales A eso Sumándole Lo que Se viene Digamos Nosotros vemos Seriamente Que se va Trasgar De esa carga De trabajo Seriamente Tenemos un problema Con nuestra gente Bueno Y ustedes Digamos Esta situación Este esquema De preocupación Que me estás Expresando aquí ¿A qué autoridad Política Se lo han vertido? Bueno Nosotros A la empresa No sé Hicimos Más de 40 50 Denuncias Reclamos Con respecto A todo esto A todo lo que Estamos hablando Y también Le hemos hecho Un pedido De informe De la autoridad De Náutica Que todavía No se escribió Sobre el impacto Que va a causar La avenida De tantas De todas estas Tened en cuenta Que se pidieron 503 rutas Más Hicimos Un pedido De informe Que aún No nos han contestado Que han hecho Un análisis Del impacto Que va a tener De todo este tránsito Que se va a sumar Por eso Que también Hemos hecho Nos hemos presentado En un juzgado También Como Para aportar pruebas De cualquier tipo Porque hay estos reños Que también están Reclamando Sobre este tema Es decir La presentación Que es Para parar El proceso De autorización De vuelos No En realidad Nosotros lo que queremos Es que se haga Un relevamiento Sensato De cómo Se va a acomodar De cómo De cómo Estamos preparados Digamos Para esta cantidad De vuelos Que se van a sumar Un análisis Serio Un análisis De riesgo De qué es lo que Corresponde De lo que se debía hacer Con gente Que Que sabe Del tema Claro Bueno Este En fin Bueno Gracias Que tengas Una buena jornada Muy amable Muy amable A usted Muchas gracias Bueno A quien escucharon Es a quien Representa A los controladores Aéreos ¿Sí? Este José